bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo la mayoría ya es experto aquí en juego ya ya sabe qué ondas con la barbería que onda con la tienda de gangas entonces los consejos que yo le puedo dar mucho ya lo saben y siempre cree que hable de este tema la gente pero no tienes no hay necesidad de muchas veces darte un consejo porque realmente es lo que tú necesites de eso pero existe una que se llama melena de carmesí de carmesí se utiliza para las las armaduras campeón o que está aquí entonces como te digo una de las principales si quieren tener un poco un poquito más rápido las tropas yo recomendaría estamos la mano secundaria que viene siendo la ampera de cambio es que pues quieres entrenar un poquito más rápido me entiendes tienes que tener algo así entonces yo por el momento quiere entrenar más rápido porque no vas a conseguir una nueva campeón chingona con eso entonces por el momento pero el momento para que estrenes tropa un poquito más rápido un pequeño porcentaje puedes agarrar la melena para hacer ese show entiendes un pollo tengo dos melenas cuánto ocuparía para subirle un poco más de level a la que tengo a la la a ver pero aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí lo entonces cuánto necesitaría estaría muchísimas pues bien entonces completaría una en azul ocuparía si azul entonces yo por el momento si me convendría pero dos no es mucho mejor conviene a veces comprar un paquete y aquí no te dan muchas jornadas la tienen que estar haciendo eventos uno entonces es bueno si te faltan poquitos materiales me entienden un momento y estos materiales agárralo tenlo libros arcaicos libro arcaico yo tengo mil pero que quiero más por el momento para mente ahorita podría agarrar 300 y sale muy caro los libros arcaicos y tú te das cuenta aquí no está no sé yo ando en el pacto 4 ahorita y está el libro arcaico vale 900 gemas imagínate cuántas gemas serían que te estás ahorrando entonces de momento libros arcaicos y es muy bueno para todas esas ramas de investigación entonces melena depende si quieres subir tu armadura para por mí por ejemplo la ciudad de entrenamiento para ti cualquier cosa otra manera que ya tengas alta y te faltan poquitos materiales está bien tener esos materiales por repetir debe ser para entrenar vamos a decir arcaico por las ramas de investigación rollos de estrellas rollos de estrellas rollos de estrellas yo tengo cero entonces quieres fortalecer tu castillo y ahorita tengo y estoy quietecito aquí tengo 4 entonces para poder hacer la otra necesitaría 80 tiene 80 imagínate tú tendría que gastar todas esas monedas y ahorita por ejemplo tenía que comprar 9 estarían 71 más o menos para completarlas y por mí no es necesario todavía porque me van a salir el rollo estrella pero si puedo tener 9 saliendo más monedas está bien entonces si tú tienes pocas estrellas y tienes más facilidad de poder llegar está bien bueno está bien para ti corazones valientes para ir subiendo esos héroes adorado y como te digo ya tú ya sabes pero yo no mostré un consejo desde que las poder utilizar o lo que te falte a ti no sé aquí para quedar después las medallas no importante yo tengo 36 entonces imagínate agarrar más no es necesario para mí es como te convenga a ti por eso te digo si te faltan a ti y subir algún héroe pero que en mi otras cuentas me puede faltar y puedo agarrarlas no entienden lo unite esto lo hicieron para los 35 claramente más para los 35 no y pues es recomendable claramente porque es demasiado es demasiado 6 millones de lonite entonces ya sabe que la lonite se consigue en este taller se produce nueve mil por hora más o menos y tiene capacidad de 540 mil para que hagas el equipo luminario yo no tengo t5 y nada de eso claramente puedo comprarlo para después si tú estás llegando a esas t5 claramente es muy recomendable comprarlo para ti no te digo ya son expertos ustedes ya saben nunca me gusta hablar casi de la tienda pero tengo que hacerlo porque me preguntan los pequeños entonces esto va más para los 35 para los fuertes esto va para los pequeñitos que quieran subir sus héroes esto es lo que quieren fortalecer su castillo y no tienen otras cosas que agarrar si quieres poner una armadura de mano secundaria para entrenar tropas es excelente para ti y si quieres ir a la rama pues adelante y esto es muy buena y está muy barato y es muy bueno muy recomendable y aquí vienen los aceleradores de elaboración aceleradores de un minuto cerrado de investigación entonces si tú te faltó una investigación te faltan aceleradas para la investigación es bueno yo no tengo nada de esto yo me voy a comprar todo aquí y lo demás voy a ver si me compro el material porque es una compra diaria y si yo un momento bro aquí le doy entonces tengo 50 ya digo es un límite de compra bro en un límite de compra entonces ya está no mamá terminó estos dos que le voy a seguir yo voy a tratar de seguirle a los libros arcaicos estos tres bien entonces estos para los pequeños hay que quedan que sea y tengo una investigación quieran hacer tropas pues se hacen nuestros aceleradores normales esto va más para los vuelvo a repetir para esos es 5 y esta pues no me hace una mamada a mí tres minutos por una entonces sería más recomendable gastarse la aquí por tres entonces todos aquí te lo dan un cofrecito en la noche junto con aquí mira aquí pues aquí los eventos no que te van dando los eventos monedas aquí eran 12 está terminada eventos de infierno también te dan esas monedas y y así como pues hay que ponerse pilas bueno pues voy a la otra cuenta que viene siendo estampa nalga realmente es una cuenta free to play ejemplo aquí no tengo la mano secundaria podría hacerla yo para melena porque realmente como te estoy diciendo sería para pues para que te ayude un poco la velocidad entrenamiento mantiene entonces y cumplimos con la melena compramos y vemos vamos a acelerar lo así podemos darle entonces aquí ocuparía por ejemplo 3 entonces comparía 3 no había 3 o sea aquí si es necesario comprar la melena carmas y tienes pero mal completaría para una necesitaría dos y con el tiempo que vaya avanzando esta vaina les damos con plomo los monstruitos también al tema al máximo los rollos de estrella aquí tengo un poquito libros arcaicos es así mientras vaya agarrando monedas digo cada cuenta tiene su desmadre entonces la melena carmas y áganse la mano secundaria es más recomendable así es aquí por ejemplo aquí si me faltan corazones valientes no nos faltan corazones valientes y aceleradores entonces que tendría que lo que más necesitar lo que más necesito corazones valientes hoy es de estrella el libro al calco ya tengo entonces imagínate y este gasto oro 20 y sería muy bueno y luego de eso que ocuparía los rollos de estrellano que serían dos manos y lo demás pues tiene que gastar acá en aceleradores y cositas entonces todo va a depender del tipo yo nomás les doy un consejo pequeño melena mano secundaria traten de entrenar por ahora espero que gustó el vídeo de saber a tu lado de una técnica que estamos en fiesta gremio ánimo